Igual la otra quedó peor, tía, ¿eh? Bastante bien quedaste vos. No te alegres, mi amor. No te alegres que esto fue un craso error. Haya quedado como haya quedado. Fue un error. Pero, perdón, ¿vos escuchaste lo que yo dije que ella me dijo? Tendrías que haberla matado con la indiferencia, Yolita. Y no, si a mí me tocan a mi hermana, perdóname, yo me voy a los cachetazos. Disculpame. Obvio, obvio. Aparte la otra empezó. Primero la vino a bardear a la tía, ¿eh? Yo la vi, yo... ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? Ahora la otra le va a ir a contar al Tito todo lo que hiciste, todo lo que pasó. ¿Y qué? ¿Y qué? Y el Tito va a pensar que vos empezaste con todo el quilombo, porque seguro ella se lo va a decir. No, papá no le va a creer. ¿Qué no le va a creer si es una viva esa? A ver, sí. Quedaste divina, no se te nota nada, mi amor. Anda, Hildita, andate, andé, por favor. Ah, bueno, cayó pie en la sinyovertida, ¿eh? Buen provecho, Caramelito. ¿Puedo pasar? Sí, pasada. ¿Cómo andan las princesas? ¿Qué pasó en la cara, Borbión? 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 Hola. Amor, ¿qué tal es? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Qué te pasa? Te voy a hacer una pregunta y espero que me contestes la verdad. Siempre, la verdad, siempre. La verdad no resiste análisis. ¿Escuchaste eso? ¿Cuándo estuvo Sofía acá? ¿Eh? ¿Qué Sofía? ¿Qué? Sofía. ¿Otra vez con lo mismo, Pilar? Ya hablábamos esto, ¿no? ¿Cómo llegó un aro de ella a este cuarto? Un aro. Un aro de ella, un arito. Un arito. Sí. ¿Qué tenés para decirme? No tengo nada para decirte porque no entiendo lo que me estás hablando. Por eso no tengo nada para decirte. Paco, mira, yo ahora te voy a dejar un ratito para que pienses, para que medites. Y si tenés algo que decirme, espero que me lo digas porque yo no tengo ganas de enterarme nada por nadie. No, 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 bueno, no. Yo me llego a dar cuenta que vos me estás mintiendo y no te voy a perdonar. No te voy a dar otra oportunidad. Pilar, por favor. Pénsalo. Es que no tengo nada que pensar. Ey, mi amor. ¿Qué aro? ¿Qué aro? ¿Se acuerda cuando usted me pescó con su celular? Que yo le dije número equivocado. Sí. Bueno, mentí. Mentí bien, pero mentí. No era equivocado. Era mi ex patrón. Ay, no puede ser. Era capaz que una voz parecida, otro, otro hombre. No, 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 no. ¿Qué estás mintiendo? No, 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 no. Era él. Ay, pero yo no sé. ¿Y por qué me llamaría a mí, Emilio Uriarte? La verdad que no sé. Ah, bueno. Ah, saber por lo que yo escuché, digamos, me pareció todo lo contrario, ¿no? Sí. Punto uno, me confundió con usted. Punto dos, su tono era muy apasionado. Mentirosa, fabuladora, mentirosa. Yo no, ¿cómo voy a salir yo con Emilio Uriarte, por favor? Eh, va, 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 va. Tarde, piaste, pajarito. Tarde, piaste. Lo sé todo, niña Laisa. Ah, ¿y ahora qué? ¿Me vas a extorsionar? ¿Acaso mirá qué mosquita muerta? ¿Cómo resultaste ser semejante yegua? ¿Eh? ¿Qué querés? ¿Learte con mis cosas, con mi glamour, con mi belleza? ¿Con mi pelo? ¿Eh? Que ser, no sé, notera es mi programa también, ¿eh? ¡Shh! ¡Stop! No me hable de dinero, no me hable de glamour. Lo de notera lo vamos a ver porque yo tengo un proyecto en carpeta. Bueno, en fin, lo podríamos charlar. Pero esto, no hay plata que lo pague. Igual, no se preocupe, señorita Laisa, relájese. Porque digamos que en la lista de extorsionables tengo un par antes que usted. ¿Qué me quiere decir? No, usted déjeme, déjeme, déjeme. Yo me entiendo. La seguimos después, ¿eh? Si tenemos tiempo, permiso. ¿Qué herpia resultaste, María de Nadie? Pase, Cecilia. Pase. Escúchame una cosita. Ahora, ahora que estamos tranquilos y solos, ¿por qué no me dice qué le pasó, eh? Nada, no, no me pasó nada. Pero si algo le pasó, yo lo dije... No me pasó nada, ya está. En broma le dije lo del piano, fue un chiste. Pero usted tiene un aspecto que, la verdad, que es un aspecto medio... Está linda, como siempre, muy linda. Pero está media, media, mire cómo está toda. Bueno, no importa. Con los problemas que tenemos no vamos a hablar de mí ahora. Que a Roldán deje, ya está. Pero el problema es lo que... Los problemas se dejan de un lado. Perdóneme que le diga, señorita Cecilia, ¿eh? Porque cuando ahí están los seres humanos, hay que pensar en los seres humanos. Y acá está Cecilia, está usted. Que a mí me importa mucho y quiero saber qué le pasó. Está bien. Me peleé con su cuñada. ¿Con la Jolie? Sí. ¿A la piña? No, a las piñas no, porque no nos peleamos a las piñas las mujeres, ¿vio? Nos dijimos cosas y, bueno... Nos mojamos y nos tiramos del pelo y ya me pegó, yo le pegué también. Pero ¿por qué? Y porque así son las cosas. Sabía una cosa, trae la otra. Yo fui a hablar con ella, yo le dije que iba a hablar con ella. Y bueno, y así fue. Ya está, bueno, no importa, ya está. No, no, ¿cómo? No, no me quiero poner nerviosa. Pero ¿dónde fue? Dígame dónde fue. ¿Dónde fue? En la puerta de su casa. En la... En la... En la... Ah, no, pelota. Pero al final esta mujer resultó ser una desubicada. Una desubicada, una ordinaria. Y se la va de fina, ¿viste? Pero... Eh, voy a hacer un mate. Perdón, permiso. Mira cómo me dejó esta mujer a mí, mira. Mira cómo me dejó. No, Agorrión, hiciste bien en no guardarte nada, hiciste muy bien. No, no me guardé nada, ¿eh? Nada, nada me guardé. Agorrión, hablando de no guardarse nada, hoy estuve hablando con Tito. ¿Con Tito? Sí. ¿De qué hablaste con Tito? De nosotros, de ti y de mí. ¿De nosotros? ¿De ti y de mí? Sí. ¿Y por qué sí? Yo no te pedí que hablaras de nosotros, de ti y de mí, con Tito. Bueno, ya sé que no me pediste, pero bueno... Yo consideré necesario hablar de algunas cosas que a mí me incomodan y por ende a ti también, como por ejemplo que te tiene sometida, que no te deja ser feliz, no te deja ser libre. Lo tenía acá, atragantado acá. ¿Y por qué hiciste una cosa así? ¿Por qué fuiste a hablar con Tito? ¿De qué estas cosas? Bueno, porque me pareció... Agorrión, me... Yolanda. Me pareció... ¿Qué te pareció? Me pareció conveniente. Pero que te equivocaste. Bueno, perdoname, Agorrión. Bueno, bueno. Estuviste mal, ¿eh? No, no. Bueno, bueno. Estuviste muy mal. Es que yo no quise que ponerte mal. Bueno, eso me gustó, ¿eh? Sí. Hubo la campaña. Te digo que saliste en los sociales de hoy. Sí, chequealo. Miralo, miralo. ¿Ay, Manolo era? Sí. ¿Te dijiste? Sí, sí. Era increíble. Estaba feliz con eso. Estaba feliz. Vos también vas a estar feliz. Hay que festejar, ¿eh? Hay que festejar. ¿Qué pasa? ¿Me llamaste desesperado? ¿Qué es lo que hay que festejar? Nos trajimos champú. ¡Pap! El tema de los envoltores frachacinados. ¿Salió lo de Chile? ¿Qué salió? ¿Cómo? Mil salió. Extraordinario. No te puedo creer. Maravilloso. Sí, buenísimo. Pero una cosa importante. ¿Qué pasa? Emilio, vos te fijaste que habría que chequear el tema del sabor, ¿viste? Con el sintético se le va un poco el sabor. Sí, señor. Y, Paul, decime, ¿cuándo fue la última vez que comiste un choripán? Ay, por Dios. Choripán. Me da nausea, solo recordarlo. Bueno, que ya no es caviar. Vos viste que nuestros clientes comen esos choris. Por supuesto. Por el amor de Dios. Pero se van a dar cuenta. ¿Pero qué se van a dar cuenta? ¿Qué decís? ¿Migá Tito Roldán no se da cuenta si comen un chorizo artesanal o con motorio de plástico? Le da lo mismo. Se lo tragan así, por favor, querido. Tienen para dar la pergata de cuero, ¿viste? Lengua de gamusa, tío. Por Dios. Este tema de la fábrica. Porque los números no cierran, ¿vio? Y los números son fríos y hay que cerrarla. Cuando no funciona una cosa hay que cerrarla. Bueno, ¿usted quiere hablar ahora de... Sí, quiero hablar de esto. Dejámosle otro tema y vamos a hablar ahora de la fábrica. Me parece fenómeno porque yo también quiero hablarle y decirle a usted que me importa un pledo, el tema de los números, el tema del frío y hay esas cosas que dice usted y que dicen todos. Porque acá hay gente también de por medio, ¿eh? Y la gente por un lado, los números por otro. Ya sé que a usted le importaba. Pero yo no quiero, no quiero cerrar esa fábrica, Cecilia. Bueno, no importa que no quiera, pero Mercedes se entere y la va a cerrar igual, ¿eh? Pero la señora Mercedes, ¿o qué? ¿Cómo va a cerrar? ¿Usted cree que va a cerrar eso? Pero por supuesto que la va a cerrar. Si no funciona hay que cerrarla, es así. ¿Cómo va a hacer para pilotear si la viste a Roldán para que no se entere? ¿Vale con Cecilia para que se le dibuje Roldán? Listo. ¿Seguro Cecilia? ¿Por qué? ¿Pol? ¿Qué pasa? ¿No fuimos a terapia esta semana? No, un mínimo. No, pues todos negros, ¿estás bien? No, no, bueno, lo que pasa es que es un negocio muy importante. No quiero que se caiga, Emilio. Ay, por Dios. Easy, easy. Se abren todas. Se abren todas. Pero circula. Circula, 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 circula. Igual los indemnizamos, ¿eh? Con quien denice no pasa nada, ¿eh? Porque después la guita que usted deniza se termina, se acaba, se queda en cero. ¿Eh? Abre los bolsillos así para atrás y no hay nada. Y sí, ¿y qué hacemos después? Tiene razón. Lo peor de todo esto, ¿qué jeta le ponemos para decirle esto a la gente? ¿Cómo le damos la noticia? No, pero usted no le va a decir nada, ¿eh? ¿Ah, no? No, no, mandamos un memorándum. No. No. ¿Memorándum de lo que hay memorándum? ¿Cómo le damos? ¿Un papel frío para decirle a la gente las cosas? No, Cecilia, la cosa es diferente. Hay que ir y poner la jeta y decir las cosas como son. Un responsable tiene que haber. ¿Quién es el responsable? El presidente de la empresa. ¿Quién es el presidente? Tito Roldán. Bueno, Tito Roldán va a ir a la fábrica y le va a dar la noticia a la gente en la jeta como corresponde. Está bien. Pelotita, mirá lo que es esto. Mirá, es que gancho, mirá que gancho esto. ¡Soltada y salame! Pero déjamelo. Acá si viene tu hermana, le baja la presión. Sí, Tito. ¿Sabes si viene el ice acá? Sí, sí, chorizo y salame. Devuelve eso, por favor. Para el club. Sentí gancho, sentí. Perfume para ese. Buenas. Buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Usted es el capatá acá, el que manda? Sí. ¿Qué se le ofrece? Yo soy Alberto Tito Roldán, el presidente de la empresa de la señora Lozada. Encantado de conocer. Ah, muchas gracias. Sí. Bueno. ¿Qué tal? Ellos son amigos mías. Ah, ¿qué tal? Marqués Perriote. Sí. Hola. ¿Qué tal? Cacho Vitele. ¿Qué tal? Bien, bien. Qué suerte que vinieron. Ah, muchas gracias, muy amable. La verdad es que teníamos muchas ganas de conocerlo. Usted no sabe la alegría que nos dio cuando nos enteramos que la señora Mercedes lo designó presidente. Ah, gracias. Sí. Bueno, bueno. Y dígame, ¿cómo está la señora? Y ahí anda bien, está en Francia. A ver si se puede arreglar un poquito el tema de la salud. Nosotros rezamos todos los días para ver si la podemos sacar adelante. Bueno. ¿Y qué no trae por acá? Bueno, yo vine acá, muchachos, porque tengo que hablar con ustedes, ¿no? Sí, cómo no. Porque acá hay un problema. Quiero decir, la fábrica, ¿usted sabe que no funca esta fábrica, que no anda bien? Eso dicen, pero no es así. ¿Cómo que no? No, no, no. No es que la fábrica no funcione. ¿Y entonces qué pasa? ¿Qué es qué? Parece que a usted tampoco le contaron la verdad de la milanesa, jefe. La milanesa es lo que no entiendo nada. ¿Qué, qué? Acá hay un señor que tiene intereses creados, por eso quiere cerrar la fábrica. Inventa todo lo que inventa y dice todo lo que dice. Mira vos. ¿Y quién es el señor? ¿Quién redactó este informe? No se puede creer. Abajo con B corta. No se puede creer. Muy linda la secretaria. Sí, la Fisi. La Fisi. Ah, ¿qué tal, Emilio? ¿Cómo estás? Un segundito, tu mamá, la atención. No me vengas con problemas, que hoy estoy con los patos volados. Te pido por favor. Esos patos, esos patos divinos. No, ningún problema. Basta de problemas. Ningún problema, Cecilia. Traigo una gran solución. ¿Y cuál es esa solución, Emilio? Para el tema de la fábrica. Ah, sí. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? No, no. Acá no, acá no. Vamos a un programa discreto. Bueno, pero una puntita, algo. Adelantame, decime. ¿No puedo? Sí. Me encanta. Me encanta como te pones cuando te interesa. Cuando te interesa te pones como loca a mí. Bueno, bueno, decime. ¿Y qué es algo para no cerrar la fábrica? ¿Cómo es? No, no. Vamos a cerrar la fábrica, pero vamos a ganar plata igual. A ver, ¿de qué se trata, Emilio? Mirá, la idea es así. Tengo una punta para importar el producto que hacemos en la fábrica, pero traerlo de afuera. ¿Importar? Sí, para, para, para. Ahora, para, para. Para, 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 un poquito. ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar? ¿Qué pasa? Confía en él. Confía en él. Bueno, dale, decime. Confía, vamos. Dale. Bueno, escuchame una cosa. Igual es un negoción. Negoción tremendo y quiero que no te lo pierdas, Cecilia. ¿Cómo que no me lo...? Ah, que, ah, que, que, que yo... Que, 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 ¿qué pasa? Mucha gente paga con Roldán Cortala. Sí, para que te sigas un pedazo. Ah, mirá, qué interesante. Ah, ahí está. Ah, mirá, qué lindo. Esa, mi chica, te vi. Te vi. I'm watching you. Obvio. Te vi en la reunión de directorio. Obvio. Obvio. Son de las nuestras, o de las nuestras, o del palo. Obvio, obvio, del palo. Ok, ok. ¿Cuento con vos, entonces? Pero, por supuesto. Ni loca me pierdo de esta. No lo puedo creer, viejo. Hace años que está la matufiada de la empresa este tipo. Todo el mundo lo sabe. Yo, perdón, si, señor presidente, me dijo opinar. Sí. Yo tengo la solución, ¿eh? A mí cuál es. Dejame que lo rompa todo el pelado. No, no, no. Vos querés arreglar todas las trompadas, lo haces quedar malatito. No se puede todas las trompadas, cacho. Por favor, te lo pido. Siento una cosa que le digo. Pero, ¿cómo es? A mí me agarra el, 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 el ortigete, como es, el garbice, el que me lleva la cuenta ya en la empresa, ¿no? Sí. Y me dice, meto todos los números que son para evaluar, que las fábricas pueden funcionar, que son, no, no son postas los números esos. ¿Qué van a ser postas, Roldán? Todo dibujado por Uriarte. Él dibuja todo porque quiere cerrar la empresa. ¿Y a ver por qué quiere cerrar la empresa? ¿Y por qué va a hacer? Porque quiere hacer él el negocio trayéndolo él de afuera. Por supuesto que lo que va a traer de afuera va a ser una porquería al lado de lo que hacemos acá. A ver, entonces le vamos a dar de morfado basura a la gente. Pero, por supuesto. Ah, le vamos a dar, miramos. Es un garca importante. Es un turro, es un turro lo que yo te di. Es más, es más, el tipo nos tiró al bombo. El tipo aumentó los precios para que perdamos clientes. Y es más, le voy a decir algo, señor Roldán. Si usted nos ayuda a nosotros, le aseguro que no le vamos a fallar en nada. No se va a arrepentir jamás. Yo voy a hacer acá que esto siga. Y que esta fábrica no se cierre porque yo lo digo como que me llamó Tito. Vamos, todavía. Ya no nos llevamos tres, cuatro salamitos. Pero no, vamos a hacer una cosa. ¡Abramos uno ahora y festejemos! ¡Vamos a festejar acá! ¡Vamos, cabezaurio! ¡Vamos, cabezaurio! ¡Vamos, cabezaurio! ¡Vamos, cabezaurio! Toma, cabezaurio. Tomate un mate, toma. Bueno, entonces salió todo bien, ¿eh? ¿Cómo? ¿Sabes cómo se lo dejé? ¿Cómo? Contame. ¡Digüí! Bueno, pero contame qué hiciste. Yo quiero saber qué hiciste. Seis loca. Cuando llega seis loca, revienta todo. ¿Eh? ¿Te va? ¿Cómo revienta todo, boludo? ¿Qué hiciste? ¿Me podés decir qué hiciste? Si no entendés nada, ¿para qué te voy a explicar? Bueno, pero quiero saber qué le hiciste. No, es peligroso, peligroso. Yo lo que traté de tocar fue el volante del embrague, ¿viste? Para que vaya, corte todo el tablero, entre y le entre acá en el pecho. ¿Y muere de sangrado en el alto? Muere de sangrado, derecho al corazón. ¡Dale, boludo! ¿Hay peligro o no hay peligro? Eso es, un asesino, yo no pasa nada. Ya sé, aguantá un poquito. ¿Qué pasó? ¿No pasa nada, entonces? No pasa nada, está todo bien. Va a explotar nada más. Sí, ¿me lo revisaste? Sí, te lo dejé joya, loco, divino, ¿sabés cómo va? ¿Y voy a poder subir a una categoría? Sí, seguro que sí, seguro que sí, depende de vos. ¿En serio? Escuchame, que yo te termino de hacer la tapa. Sí. Y le hago un par de retoques más, para que vaya más fuerte. ¿Vos me ayudás a recuperar mi auto? Sí, Leo, sí, decime qué tengo que hacer. Perdón, no entiendo qué es usted, moficina. No me queda claro, ¿qué quiere? Vengo a salvarle el pellejo a cambio de recuperar lo que es mío. ¿Perdón? Mi trabajo a cambio de mi silencio. ¿Su trabajo a cambio de su silencio? ¿De qué me está hablando? Me suena extorsión esto, ¿puede ser? Le suena bien, ¿sabe que le suena bien? ¿Pero cómo se atreve, Dulcinea? ¿Pero cómo se atreve? Soy un hombre íntegro, ¿cómo se atreve usted? Ah, un hombre íntegro, un hombre íntegro. Pero, por favor, un hombre íntegro. No llama a mujeres de dudosa reputación. Le dice cosas como, por ejemplo, Bonjour, mon amour, c'est moi qui j'irane de berger. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? No se atreva. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Que usted, cuando llamó al celular de la niña Laisa, no atendió ella. Atendí yo. Lo sé todo, lo sé todo. Y sobre todo, la parte cuando le dice de Lepa, que pasaron un momento tan romántico, después de tanto amor secreto, y que ahora su silencio lo escucha como si fuera una daga en mi corazón. Espera un poco. Yo no tengo la culpa que te ponga porquería a Saragaciosa. Escúcheme, eso es mentira. Es imposible lo que está y son calúes. La voy a demandar. Ah, me va a demandar. Sí, la voy a demandar usted. Por favor, pero por favor. A lo mejor, si la señora Chichita se enterara de esto, no pensaría lo mismo. Usted se da cuenta lo que es este tipo, Cecilia. Por eso quiere cerrar la fábrica. No grite. ¿A qué no grite? Se escucha todo. Me importa un bledo que se escuche todo. Por favor, va. Yo lo que tengo ganas de bajarle todos los dientes, eso no el todo. No son así las cosas, Roldán. ¿Ah, no? Cálmesele, por favor. Yo sé cómo son las cosas. Yo estuve en la fábrica y los muchachos me contaron que lo calastearon a Ugarte. Que lo calastearon, que lo siguieron. ¿Lo calastearon? Lo vieron. Se avivaron. Se avivaron. Le hicieron la movida, lo siguieron y se dieron cuenta que él quiere virlar la empresa a la espalda de la señora Mercedes, a la espalda de todos nosotros. Ahorita, probablemente es así. No, no, es así. Por eso quiero terminar con él. Basta. Shh. Un poco, yo lo puedo ayudar. ¿A mí? Sí, porque yo tengo una idea. Usted es un hombre adúltero. Yo soy una mujer moderna. ¡Usted no es nada! ¡Usted no es nada! ¡Usted no es nada! ¿Quiere su trabajo? No debe dar nada. Retírese mi oficina. Le voy a hacer una demanda a usted, ¿me entiende? Retírese de acá. La señora Chichita no va a pensar igual, ¿eh? No, 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 no. La señora Chichita. Retírese inmediatamente de oficina. Retírese, chale. Retírese. No se lo merece, pero no puedo no decírselo. Tenga cuidado, porque la yegua, esa desmucama que tenía usted, la Dulcinea, lo va a venir a extorsionar. Así se lo digo. Yo le agradezco muchísimo que es un poco tarde. ¿Estás acá, usurpadora? Yo no puedo creer. Nosotros, que te abrimos la puerta de nuestro hogar, te sentaste a nuestra mesa, así me pagás, traicionera. Así, a la niña Laisa. ¿Turriante? Ay, cuánta gente. ¿Otra vez usted, Dulcinea? Usted sabe que no es bienvenida a nuestra familia. Bueno, señora Chichita, a lo mejor si usted escuchara unas cositas que yo sé cambiaría su opinión sobre mi persona. Bueno, hable entonces, Dulcinea.